¡Suscríbete al canal! Ya si no, pues mira, ya si te definiste, pues ya ven a Oaxaca y ya no le haces de con el tipo ese hablar. Pues si ya vas y ya le dices que a ver qué inventamos, ya le dices, mire, ¿saben qué? Yo no quiero funcionar por todo lo que hay en la escuela. Porque, este... ¿Por qué no?